La idea en la alimentación de los perros, sobre todo, hay que tener en cuenta las distintas etapas de la vida del perro. O sea, si hablamos de un cachorro, hablamos de no restringir la dieta, de darle todos los nutrientes, energía, proteína, todo lo que necesita para que este animal que está en pleno crecimiento no detenga su crecimiento y se desarrolle correctamente. Si hablamos en un estadio normal o en la mitad de la vida del animal, si es una perra que está preñada, si está gestando, si está en lactancia, y ya en el final de la etapa, cuando ya son perritos más viejos, hay otro tipo de dieta para esa categoría. Bien. ¿Más o menos las razas se diferencian un poco en esto? Con respecto a la raza, hay diferencias, sobre todo en los balanceados comerciales, con el tipo de croqueta o según la mordida. O sea, hay balanceados que son con croquetas más chicas, de distintos tamaños, para la boca de perros miniatura, por ejemplo, y hay croquetas más grandes para perros de tallas más grandes. Después hay otro tipo de dietas en general que están de moda ahora, o dietas BAR, que son dietas por ahí que simulan lo que tenía el inicio de la domesticación del perro, simulan lo que comía un lobo cuando era salvaje. Son dietas que se están poniendo de moda y que deberían ser correctamente formuladas y monitoreadas por un profesional veterinario. Muy bien. En cuanto a cuando comemos, por ahí comida en la mesa, hay sobras. ¿Es bueno darle a los perros o no? Lo que nosotros tratamos de aconsejar a nuestros clientes es que por lo menos el primer año, año y medio, el propietario se gaste realmente algún dinero en una buena dieta, en algún buen balanceado formulado, siguiendo las recomendaciones del que lo hace, en función del tamaño, la edad, el peso, si hace o no actividad física, entonces le brindamos todo lo necesario. Y después de ese año, o después de haber consumido esa dieta o esa ración diaria dividida en tres o cuatro veces, nosotros podríamos estar ofreciéndole sobras de lo cotidiano que tenemos nosotros. Insistimos también mucho en agregarle frutas y verduras a la dieta, para que el perro tenga una dieta más variada, aportarle vitaminas, fibras, y en realidad al darle fibras y vitaminas con estas verduras o frutas que le estamos ofreciendo, le mejoramos la calidad de vida también a las mascotas. Bien. ¿Y algún detalle que te gustaría destacar en cuanto a esto? De vuelta lo mismo, o sea, las dietas formuladas por ahí son caras, pero las podemos almacenar y mantenerlas en buen estado, frescas, de la mejor forma para el animal. Le dan, según las distintas etapas de vida, de un perro cachorro, un perro de mediana edad, un perro viejo, lo que necesita. Nos permiten hacer un planteo para perros que están más gordos o obesos y tratar de trabajar con eso. O sea, por más que vos le pongas todo el amor del mundo, es muy difícil lograr desde la casa una dieta balanceada en una ración muy chica. O sea, el perro debe comer poco y en ese poco que coma tener lo necesario para poder vivir.